De acuerdo con el reporte del 3 de mayo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó tres personas recuperadas, un fallecimiento y 14 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 12.500 personas recuperadas, 17.698 casos positivos y 2.370 fallecimientos. La dependencia informó que la defunción se registró en la CESA y corresponde a una mujer de 55 años con diabetes mellitus. El Estado registra hasta este momento 38.347 casos negativos y 7.159 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.357 se han registrado en la CESA, 6.731 en el IMSS, 1.892 en el Issste y 1.718 en otros espacios médicos. Mientras de total de fallecimientos, 2.789 se han registrado en la CESA, 1.112 en el IMSS, 428 en el Issste, 13 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta ese momento, Tlaxcala registra 3.291 casos, Apisaco 2.145, Chautenpan 1.180, Huamantla 868, Zacatelco 806, Yauquemecan 597, Contla 502, San Pablo del Monte 494, Ixtacuixla 439, Calpulalpan 425, Totolac 412, Tetla 408, Panotla 392, Tlaxco 376, Papalotla 351, Apetatitlán 329, Santa Cruz Tlaxcala 314, Zompantepec 310, Teolocholco 289, Xalostoc 286, Tepeyanco 222, Nativitas 208, Amahac 200, Xicot 5 190, Tlaltelulco 175, Tepetitla 168, Xaltocan 141, Tenancingo 136, Lanaca Milpa 115, Tetla Tlauca 112, Terrenate 107, Ayometla 106, Huillotlipan 102, Tetlanocan 99, Ixtenco 83, Acuamanala, Tequesquitla y Nopalucan 81, Coajomulco 79, Huaxinco 78, Achocomanitla 75, Tocatlán 72, Coapiaxla 66, Sacualpan 63, Xilososla 56, Alzayanca 53, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texoloc 49, Citlaltepec 48, Sanctorum 46, Santa Polonia Teacalco y Mazateco 41, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletla 35, Lázaro Cárdenas 29, Tecopilco 27, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 13. Con información de la redacción Ahora Noticias.